Hola chicos, pues ya saben que mi deseo para cada uno de ustedes es que encuentran la realidad y sigan luchando por todos sus sueños. Ya saben que siempre vamos a estar bien para ustedes. Los quiero mucho, invitando a compartir el maño con ustedes. Hola mis amores, me da gusto haber estado con ustedes compartiendo en cuarto y en sexto. Es un gusto y un placer, les deseo el mayor de los éxitos, ya saben que los quiero mucho y los voy a extrañar. Los quiero. Muchas felicidades por este gran logro. Chicos, estoy muy contenta de haberlos tenido en primer año y poder seguirlos viendo aquí en el cole. Están grandísimos, son muy buenos niños. Les deseo lo mejor en secundaria, lo harán muy bien. Hola chicos, soy la maestra Ulises, siempre deseándoles lo mejor del mundo. Nunca se desanimen, échale muchas ganas y siempre van a tener en mí una amiga que los va a querer y va a apoyar siempre. Besos y mucho éxito. Hola niños, muchísimas gracias por todo lo que me enseñaron en estos años. Que bueno, fueron terceros, cuartos, quintos y ahorita tengo la dicha de estar con ustedes en sexto. Con algunos, muchas felicidades. Son una maravilla de niños y serán una maravilla de personas, estoy seguro. Muchas gracias. Hola queridos alumnos, esto no es el adiós, sino hasta pronto. Espero que nunca renuncien a sus convicciones. Les deseo la mejor de las suertes. Hasta pronto. Hola mis niños, buenos días. Les deseo de todo corazón que la pasen muy bonito, que sigan adelante, sigan esforzándose y luchando para ser mejores cada día y muchísimas felicidades. Hola chicos, me da mucho gusto verlos, espero seguirlos viendo más adelante y pues nada, les agradezco muchísimo el tiempo brindado con ustedes. Espero que la experiencia aquí en Sexto Año sea muy buena para ustedes y les mando un fuerte abrazo. Hola chicos, muchas felicidades y éxito para esta nueva etapa que empieza. Hola chicos, es un gusto saludarlo. Ustedes ya me conocen. Ha sido un ciclo, un poco complejo. Hemos vivido muchas experiencias, tanto buenas como excelentes también. Su profesor Ignacio les saluda y les desea todo el éxito para este nuevo ciclo que está comenzando. Les deseo todo el éxito del mundo. Hace un placer haber trabajado con ustedes. Los quiero muchísimo. Criaturas, me da muchísimo gusto que estén terminando ya su etapa de primaria, lograron la meta. Les deseo todo el éxito en esta nueva etapa de secundaria. Saben que los quiero muchísimo y nada me encantaría más que ver los que están disfrutando de este nuevo ciclo. Muchas felicidades. Chicos, es un gusto y un placer haber coincidido este ciclo escolar con ustedes. Me encantó darles clases. Muchas felicidades. Váyanse a la secundaria, disfrútenlo. Va a estar padrísimo de aquí en adelante. Va a ser todo para bien. Hola chicos, los saluda el profe Miguel o profe Mike, como ustedes me conocen. Me da muchísimo gusto que hayan concluido esta parte de la primaria. Ahora les toca dar un gran paso en esta parte que se llama secundaria, que les esperan muchísimas cosas, muchísimas aventuras y muchísimas experiencias. Les deseo lo mejor del mundo y les mando un fuerte y gran abrazo. Saludos chicos. Muchas felicidades a todos los chicos de sexto grado que hoy regresan. Deseo que todos sus sueños se vuelvan realidad. Un fuerte abrazo. Chicos, felicidades. Ha sido un gran ciclo escolar. Me alegra mucho y ha sido un placer haber estado al lado de ustedes en este año. Es una gran meta lograda. Y espero que sigan muchas más en sus vidas con este gran éxito. Felicidades. Hola chicos, un abrazo con mucho cariño de parte del profe Beto. Muchas felicitaciones por este logro que hoy han obtenido. Un abrazo, muchísimo éxito y sean felices por siempre. Saludos. Hola chicos, soy Miss Male y solo quiero desearles mucho éxito en su secundaria. Yo sé que lo van a lograr y lo van a hacer muy bien. Tengan confianza en sí mismos. Y bueno, no me queda más que decirles gracias por este tiempo, por verlos crecer. Ha sido un honor. Un besito. Hola chicos, deseamos mucho éxito en esta etapa que van a enfrentar. La graduación es solo un concepto. En la vida real, la graduación es todos los días de su vida. Esperamos que en este momento inician una bendecida etapa y que sean siempre muy felices. Estamos muy orgullosos de ustedes. Felicidades. Hola chicos, les quiero decir que los quiero mucho. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa que van a empezar. Y recuerden que no hay alas cortas para ustedes. Los quiero. Los adoro, chamacos. Que les vaya increíble en secundaria. Ya saben que cuentan conmigo por siempre. Desde chiquititos los amo. Que les vaya increíble. Chicos, mis mejores deseos para ustedes. Los voy a extrañar. Y saben que cuentan conmigo para todo lo que necesiten. ¡Los queremos! ¡Los queremos mucho!